Gracias por seguir aquí en su canal de Todo Fotografía. En esta ocasión vamos a ver la duración de una lámpara LED Manfrotto, la ML Offroad. Esta lámpara es una de mis favoritas. Cabe aclarar que la lámpara se cargó previamente al 100%. Iniciemos esta prueba en el primer paso de potencia de esta lámpara. ¡Gracias! 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 Aquí termina la prueba, la primera prueba a esta lámpara LED Manfrotto ML Offroad. Como podemos ver, dura en el primer paso de potencia, 3 horas 41 minutos. Y lo que realmente me asombró es de que no va bajando la intensidad de la luz en potencia. Se mantiene estable hasta que se apaga completamente. Definitivamente esto habla de que es una excelente lámpara LED de muy buena calidad y bueno, acabamos de ver realmente lo que dura y a mí, como les comento, me asombró. No se pierdan el próximo video en donde haré la segunda prueba a la misma lámpara LED, pero en el segundo paso de potencia. Recuerden que en este momento, esta prueba fue en el primer paso de potencia y la iluminación no es poca, es bastante alta y potente. Quisiera hacer las tres en el mismo video, sin embargo, bueno, 3 horas 41 minutos para que se apague la lámpara completamente cargada hasta que se apague, pues es algo pesado. No se pierdan la siguiente prueba en el segundo paso de potencia a esta excelente lámpara LED Manfrotto ML Off-Road. Gracias por seguir aquí en su canal de todo fotografía. Gracias. 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 Gracias.